Cartagena del Chayra fue uno de los municipios finalistas en la categoría de municipios de hasta 100.000 habitantes. El alcalde de esta población agradeció el reconocimiento otorgado por Colombia Líder y manifestó que esta distinción lo compromete a trabajar más por las víctimas del conflicto armado en su localidad. Continuamos con esta cobertura especial desde la ciudad de Bogotá de la entrega de los premios por parte de Colombia Líder, la OIM y la USAID. Hoy se habló en este lugar la Universidad Santo Tomás en la capital del país, muy bien, del Caquetá, de Florencia y también de Cartagena del Chayra. Su alcalde fue reconocido como finalista en la categoría número uno en el reconocimiento reparando desde el territorio. Y me acompaña a esta hora el gobernante local. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo se siente con ese reconocimiento? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues más comprometido con las víctimas de mi municipio, más comprometido con mi institución, la alcaldía municipal. Comprometido conmigo mismo para seguir haciendo las cosas bien por darle cumplimiento a las políticas públicas en el sentido de las víctimas del conflicto de nuestro municipio. ¿Qué significa que Cartagena del Chayra esté en boca de los colombianos, pero por algo positivo? Es de esperar. Es un trabajo que se ha venido desarrollando, un trabajo de la institución. Las cosas van cambiando, el país cambia. Y esperamos que el nuevo reconocimiento de nuestro territorio como Cartagena del Chayra en la atención a víctimas sirva para que todas las instituciones de cooperación internacional, las entidades del Estado pongan los ojos en Cartagena del Chayra, que es un municipio que está comprometido en darle cumplimiento a las políticas en nuestro municipio. Alcalde, y finalmente, ¿cuál es ese compromiso con las víctimas? ¿Cómo va a trabajar por ellas en esos cuatro años? Bueno, es un reto muy grande. Hemos adquirido con ellos en el plan de desarrollo, en el plan de atención a víctimas. Tenemos proyectos ya con ellos adelantados. Por ejemplo, tenemos con la Universidad Javeriana la elaboración y la gestión del proyecto para el bosque, la memoria histórica, en las víctimas en Cartagena del Chayra. Con la OIM hemos firmado convenios para alimentación, para generación de ingresos. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para la reparación integral en vivienda, la gente desplazada de Peñas Coloradas, en el barrio Catalina Muñoz. Entonces, una serie de compromisos grandes que hemos adquirido y con los pocos recursos que contamos y con la gestión que vamos a hacer, vamos a darle cumplimiento a estos compromisos. Alcalde, felicitaciones por el reconocimiento. Finalicen la categoría y gracias por atendernos aquí en la ciudad de Bogotá. No señor, gracias a usted también, Juan Pablo, por estar cerca de Cartagena del Chayra y estamos para seguir trabajando por la institución, por las víctimas y por toda la comunidad general. Muchas gracias, alcalde de Cartagena del Chayra por atendernos. Hoy se habló muy bien del departamento de Caquetá aquí en la ciudad de Bogotá. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, reconocido como el mejor gobernador, el alcalde de Florencia, reconocido como el mejor alcalde de ciudades capitales y el alcalde de Cartagena del Chayra, nominado como finalista en la categoría número uno. En ese trabajo que hace Colombia líder, la USAID y la OIM por reconocer a los gobernantes locales el trabajo articulado que hacen para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado. Este cubrimiento especial lo hacemos desde la ciudad de Bogotá, gracias al apoyo de la directiva de Canal TV5, el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez. Con la cámara de John Freddy Hernández, informó desde Bogotá, Juan Pablo Sánchez para Noticias TV5.